Hola vigilantes, soy Erzala, bienvenidos a Literature Watchers. Hoy os traigo el book haul del mes de marzo. Después de pasar un rato haciendo el tonto, voy a contaros los libros que me han ido llegando este mes. Hablaros un poco de ellos. Algunos los he leído, otros todavía no. Os voy a ir contando sobre la marcha. Voy a empezar por mis compras, que hace un par de meses, eso sí, hice un pedido a Book Depository. Cuando empecé a hacer este maratón de lecturas en inglés, a sacar cosas que tenía como estancadas en la estantería, y os los voy a ir enseñando porque me han llegado hace, nada, unas semanas. Voy a empezar por estas novelas porque así no parece que estoy hablando siempre de lo mismo. Uno de los primeros libros que recibí fue Empire of Storms de Sarah J. Maas, a la que no quiero llamar Jessica de nuevo, pero lo intentaré si tengo la oportunidad. Lo tengo ya interiorizado, pero tan interiorizado que me es imposible no llamarla Jessica. Como os imaginaréis, si estoy haciendo una lectura de toda la saga, pues es una de las siguientes que me tocaba. Y también os imaginaréis cuál va a ser el siguiente libro que os voy a enseñar, que es Tower of Dawn, también de más. Tengo entendido que hay otra novela más por salir y que será a finales de este año, próximo año. Así que en realidad no tengo mucha prisa por leer estas dos novelas, pero ha conseguido engancharme y después de leer la segunda parte me decidí definitivamente a que sí que iba a terminar la saga y que por supuesto estos tenían que estar dentro de mi estantería. Lo único que me puede disgustar de la edición, ya que el resto de las novelas eran blancas, que Tower of Dawn, pues no lo fuera. Es azul marino y no... Es la única que no encaja, aparte de Assassin's Blade, que es la colección de novelas, de relatos. Y no, me ha gustado mucho eso. Pero por lo demás, está exactamente la edición que había pedido, así que no me puedo quejar. Y junto con estos cogí... Bueno, a ver, es que tengo ahora mismo una mezcla de los que tenía con los que no tenía. Así que os los voy a enseñar todos. Un par de ellos, ya los tenía antes y los habéis visto en el canal. El primero que os enseño es Stars of Vogue, de Marisa Meyer. Es una de las novelas cortas que componen la saga de Crónicas Lunares. Y el siguiente, como os imaginaréis, es The Firest. Y la siguiente que os enseño es la última parte de la saga. Winter. También tengo Cress, que es el que ya tenía antes y al raíz del cual compré estas ediciones, que son así en tapa blanda con una entresolapa extraña, que cuando lo forre, porque esos libros los suelo forrar, y estos en concreto los voy a forrar, no sé, tienen una entresolapa extraña, pero el tamaño es el adecuado para mí, para mi estantería y para mi gusto. Y esta es Scarlet, como os estáis viendo. Y este es Finder. Ya sabéis, si tenéis reseñado en el blog de toda la vida de Dios, tanto Scarlet como Finder, porque cuando los sacó Montana, los compré, los leí, los disfruté muchísimo, y después pues no se ha sabido más del asunto, después se han vuelto a publicar la saga reeditada con estas portadas. O sea, no, no estaba preparada para adquirirlos en español, y además ya tenía Cress en inglés, que lo compré como un año antes, no, seis o siete meses antes de que anunciaran que iban a reeditar la saga. ¿Decepción en cuanto a eso? Pues sí, pero vamos, que sí que merecía la pena haber mantenido esas ediciones exclusivas y particulares. En otras novelas sí que lo han hecho bien, pero en estas en concreto pues no es el caso. Me llegó también La nave eterna, tercera parte del Sermón de Fuego, trilogía de Francesca Hayes. Tenemos reseñada en el blog, la primera y la segunda parte, y que estaba tardando mucho, sinceramente. La tercera parte estaba tardando mucho, la primera y la segunda fueron bien, pero esta tercera ha tardado mucho. Ya está leído y próximamente os hablaré de la saga en el canal, y espero que os guste. Si habéis empezado a leer la trilogía, os animo a que la terminéis, y si no habéis empezado a leer la trilogía, os animo a que la leáis, porque me parece muy interesante. Las novelas están muy bien, son muy entretenidas, y tienen un mensaje subyacente muy interesante, muy intenso. Es de tapa blanda, con su solapa, de toda la vida de Dios. En este caso ni siquiera tenéis a la autora. 425 páginas, algo que me he dejado de mientras lo leía. Las portadas, la verdad es que esta es como la más discreta de las tres portadas de la trilogía. El portal de los obeliscos de Jemisin, la novela la publicó en enero El sello Nova, lo hace como siempre, en tapa blanda, con su solapa, y tiene 380 páginas, 380 páginas nada más, pues se me hicieron tensas, ¿eh? O sea, creo que son las mejores 380 páginas de mi vida. Dios, esta mujer me encanta. Segunda parte de la quinta estación. Gran, 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 gran novela, gran obra, grandes, grandísimas, grandísimas novelas que os animo, por supuesto, a leer. Si no lo habéis hecho, estáis tardando. Son geniales y os las recomiendo muchísimo. Pronto os hablaré de ella en el wrap up o en donde sea, pero vamos, que os recomiendo muchísimo las novelas. Vamos a dejar de hacer acumulación en un solo sitio porque veo peligrar mi vida. Otra novela que recibí, en este caso juvenil, fue La torre de Caos o Juan Bermúdez. Sé que no os estoy mirando a vosotros, estoy mirando a donde intento, a ver si coloco el libro en condiciones, del que tenéis también un vídeo en el canal y ya os he hablado en alguna ocasión, concretamente en el vídeo del mes anterior del book haul. Os hablaba, bueno, que habíamos ido a la presentación, nos había hablado un poco de la novela, etc. Por fin he podido leerla y la verdad es que estoy muy contenta con la lectura. Me sorprendió mucho en varios sentidos, no en el hecho de que supiera escribir. La novela es tapa blanda con su solapa, aquí tenéis al autor. La tiene algunas ilustraciones dentro del libro y, por ejemplo, los capítulos están divididos con este tipo de ilustraciones que la verdad es que me pareció muy entretenida, muy ilustrativa y que estaba como muy dentro del formato que le corresponde a este autor, me parece estupendo. Es muy corta, son unas 160 páginas y la verdad es que os animo muchísimo a leerlas y os animo a que probéis este autor, que la animéis a seguir escribiendo cosas de este estilo. Porque a mí me pareció muy entretenido. Esto me llegó con este libro que es Un amor oscuro y peligroso, que publica la editorial Planeta durante el mes de marzo. Es de la autora Molly Knight, que según tengo entendido es una escritora de Wattpad. No sé qué deciros al respecto, aparte de que, bueno, que ser china y aprender inglés también siempre tiene mucho mérito, al igual que alguien que no sepa chino e intente aprender chino. Nos promete una historia de vampiros, como que tendrá un delante muy muy romántico y urban fantasy, así que ya veremos. Sí que tengo ganas de leerlo, tengo curiosidad porque no soy adicta a los vampiros y no me empaché en su momento, así que no sufro por ello. Junto con el libro venía un test que no he hecho ni pienso hacer. Nos descubre la portada de la segunda parte que saldrá dentro de un par de meses, en mayo si no estoy equivocada. Este monosísimo marca páginas de alitas extrañas y la guía oscura y peligrosa, que me imagino que será... Es un bestiario, básicamente. No, no es un bestiario, es una guía de personajes. ¿Que por qué existe una guía de personajes? Pues quizá porque el libro no quiere perder el tiempo en introducirlos. Ethan, Hansel, Jonas... Guay, me gustan los nombres. Y los temas, que me parece todo muy... Corazones rotos, libertad... Vale, una ilustración muy muy bonita, merece la pena. Solamente por esto, muy bonito todo. El futuro es de los valientes. Espero poder meterle mano pronto y contaros qué me ha parecido. Más cosas. Me llegó también la que es ahora mismo mi lectura actual, que es bajo nuestra piel... Sí, la miro con suspiro, sí. Es bajo nuestra piel de Joshua Lorenzo Grilli. Este autor... Bueno, tardó un año en escribirlo. Lo hizo mediante el Schraefner. Más comentarios más adelante. La novela tiene 380 páginas, con su tapa blanda y su solapa de toda la vida. Y estas son mis notas. No se lo digáis a nadie. Lo que el bosque esconde de Gema Bonin, que lo publicaba a principio de este año y que tengo muchísimas ganas. No os voy a decir nada más sobre él porque es como... Quiero leerlo y punto. Estaba hablando con su solapa, Gema, que ha cambiado de fotografía para esta nueva publicación. Muy mona. 535 páginas. Y un final final. Me recuerda mucho la ilustración. Desde luego, soy segura de que eres ahora mismo ilustradora, pero no lo he mirado. Me recuerda mucho a esta novela de Laura Gallego que se editó hace unos años. Que no recuerdo cómo se llama, pero tenía una ilustración muy parecida a esta. Y a ver qué tal. Esa novela la tengo. No sé por qué razón de la vida, pero la tengo en mi poder. O creo que todavía la tengo. Pero no la he leído. Sin embargo, la verdad es que con esta tengo muchas ganas, mucha intriga, pero por seguir leyendo cosas de la autora. Ya os lo he comentado en alguna ocasión. Me apetece seguir conociendo a esta autora, me apetece seguirla, leer lo que dé de sí. Así que sigue escribiendo, muchacha. Sí, lo estoy mirando por si se me cae. Este libro ya sabéis que no lo voy a sujetar durante mucho rato, así que esto va a ser rápido. Y por aquí tenemos a la tercera parte de Malaz, el libro de los caídos. Memorias de hielo. Es la tercera parte de la saga. Es una novela en tapa dura con su sobrecubierta. Tiene los mismos tonos y el mismo estilo que las ediciones anteriores y también lleva un mapa. En este caso tiene 1200 páginas, más o menos. Es una novela bastante amplia que me voy a meter entre pecho y espalda muy pronto. Que sí, porque creo que esta es una saga que no se puede dejar caer. O sea, si empiezas con ella, continúas. Porque si la dejas caer, no la continúas en la vida. Igual que el autor escoge como estrategia lanzar al lector ahí en medio de toda la masacre y dejar que se las apañe. El lector tiene que tener cierto compromiso para que no decaiga. Bueno, esto si os cae en la cabeza, ya os digo yo que no decae. Por último, pero no menos importante, es más, es el más importante de todos, me ha llegado La torre de Daniel O'Malley. Una novela que me han recomendado algunos blogueros y la edita nocturna. En su habitual tapa blanda con solapas. Y tiene unas 600 páginas que quiero leer y además lo vamos a hacer. 10 blogueros leyendo durante 10 días una novela y reseñándola. Que está inspirada un poco entre el urban fantasy y la novela de espías. Lo que más me llama la atención es leerla en conjunto. Os lo digo así de claro. De momento la novela pesa mogollón y es más alta que otras novelas. Es más, algo que me fastidia muchísimo es que en una misma editorial tengan novelas con estas diferencias de tamaños. O sea, es que no... ¿Por qué? ¿Por qué lo hacéis? ¿Yo ahora con quién pongo este libro? Eso es todo. No tenemos nada más que enseñaros. Yo llevo 20 minutos hablando, así de escueta, rápida, concisa. Y os animo a que me dejéis abajo en los comentarios vuestras impresiones sobre alguna de estas novelas. Si ya las habéis leído o si os llaman la atención. Y bueno, por supuesto, ¿qué opiniones tenéis de alguna de ellas? A ver qué me decís. ¡Hasta la próxima!